¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días amigos! Ya por estos rumbos, aquí a punto de salir. Como ven, estoy esperando a la sister, nada más que yo le dije que a las 9 y media y obviamente ya me conocen, siempre estoy tarde y no estaba lista. Me dijo, ahora dame tú unos minutos porque como no estabas lista, pues yo me ocupé haciendo otras cosas y le dije, sí, no hay bronca. Entonces aquí estoy, vamos a ir a Target y ahí voy a aprovechar para hacerles un video para mi otro canal. Así que si no me siguen en JustMeLily, ¿qué esperan amigos? ¡Es bien fácil! ¿O quieren que les saque la chancla? Es bien fácil, solamente JustLily. Es más, aquí siempre va a estar el link en la cajita de información para mi otro canal. Y es más, hoy también se los voy a poner aquí en el primer comentario para que ustedes vayan y se suscriban si no lo han hecho. Ahí les voy a subir videos de hauls, de despensa, de limpieza, no sé, de diferentes cosas. Pero ustedes vayan y síganme por allá amigos, por favor. Y también quiero aprovechar para buscar unas cosas que necesito aquí en casa. Así que la primer parada va a ser a Target. Y creo que nada más ahí vamos a ir, porque tampoco es que tenemos tanto tiempo amigos, pues hay que venir, ya saben, las labores. Hay que venir a hacer la comida, a organizar un poco la casa. Aparte estuve muy ocupada esta mañana, por eso se me hizo tarde también, porque despierta estoy desde las 6.10 de la mañana. 6.10, bueno no, a las 6 me desperté, pero a las 6.10 me salí de la cama. Y ya saben que de verdad no paro amigos, o sea, no es que me regreso a dormir ya cuando ellos, la mora y los niños se van, no. O sea, me quedo despierta, desde esa hora ando activa. Pero estaba yo contestando unos e-mails para unas colaboraciones. Y pues quieran o no, el mandar e-mails, el estar checando, pues toma tiempo. Entonces, pues eso pasó conmigo. Y digo, son 10 de la mañana, bueno, ahorita ya son 10.02, pero yo estoy aquí desde las 9.59. Y este, y bueno, pues ya, vamos a comenzar el día, ese es el punto. ¡Hey amigos! ¡Ya nos vamos! ¡Good morning! ¡Yay! ¡Vámonos sister! ¡Ay amigos! Ella se trajo su café y a Mimi por aquí se me pasó otra. ¿O sea, lo has desayunado? No, o sea, ya está hecho, pero no, no, me lo puse en una tosa. ¿Sí me das chance? Sí, ¿cómo? Pues sí, tú me esperaste a mí porque ya no te ves más. Ay, pero tú me esperaste más porque dijimos a las 9.30. Ah, pero yo estaba ocupada, don Barry. Bueno, entonces, dejamos. ¡It was working, working! ¿Qué tal amigos? Ya nos vamos, ¿a dónde vamos a ir sister? Que a Target, ¿no? Oh sí, vamos a ir a Target, así es que. Quédense con nosotros, no se pierdan el video porque hoy los llevamos de Windows Shopping, I guess. Y si no Windows Shopping, pues vamos a regresar a unas cosas, no sé. Pero hoy nos toca ir a la tienda de Target. Sister, sister, presúmenles, cuéntales qué orgullosa estás de mí. Oh sí, déjenle, espérate, deja ver si otra vez. Ay, no me lo van a creer ustedes tampoco, amigos. Oh my God, me llené. Muy bien, la sister, tengo que felicitarla. Muy bien, sister, bonita, muy bien. Nada de azúcar, ya por fin la dejo. ¡Yay! Y nada más traigo mi granola bar y con eso, amigos, de verdad que no le he puesto nada de azúcar a mi café. ¿Y qué tal te...? Yo sé que el primer día, ¿cuántos días llevas así? Bueno, es que cuando empecé fue cuando me estaba comiendo el pastel que me hizo mi suegra, que es bien dulce. Y pues ya, en sí, voy dos días. Hoy sería el tercer día sin nada de azúcar después de que me termine el pastel. Ok, está bien. No, pero igual, o sea, a mí a veces, yo nada de azúcar en mi café, pero a veces sí como algo dulcecito, ¿no? Como un pan pequeñito, pero poquito. No me acabó el pastel que me hizo la suegra. Cada vez que te voy a pegar por las libras que subí. Yo te dije, no me guardes. No, ya, para cuando tú regresaras, no manches, ya se iba a echar a perder. Yo no podía hacer eso, no, 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 de ningún modo. Así que, ya, vámonos, que se hace tarde. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok, amigos, ya llegamos a Target, así que vámonos. Quiero buscar unas cortinas. Vamos a buscar unas cortinas, amigos. Tenemos frío. ¡Ay, y yo no me quité los lentes! Sí, me choca. Me choca, estas tiendas casi frío. ¿Verdad? No me ensino. ¿Qué nos suponen a pensar que no toda la gente sufre de calor? ¿Verdad, sister? Ay, me choca, pero me choca el lente. Vamos, voy a ir a buscar unas cortinas, amigos, a ver si aquí encuentro buenas, bonitas y, sobre todo, baratas. Por favor. Miren, quería estas, pero no son de la medida. Estas son 63 pulgadas de ancho. No, perdón, de largo. Y yo creo que sí está bien, pero el ancho no está bien porque solamente son 42 pulgadas. Y para la sala necesito mínimo 70 de ancho. Entonces, esa no es la... Ese es el problema que tengo, que no encuentro las medidas, amigas. A ver esta. Este es blackout, pero... 42 por 84. 42 por 84. A ver esta. Este es un color muy bajito. No, esta está bonita. Pero estas son 50 y 80. Oh, estas están demasiado largas, demasiado largas. A ver estas. Esta dice que es blackout. Esta es de 50 por 95. Está demasiado largo. Son 95 de largo. Oh my goodness. 50 por 84. Bueno, este ya va mejorando. Esta es 50 por 63. A ver, creo que vienen dos. Uno es solamente un panel. Miren amigos, la verdad es que no hay tanta variedad en el color blanco. Y las que me gustaron más o menos, la verdad que 30 dólares solo por un panel. Imagínense, yo voy a necesitar dos o cuatro. La verdad es que están muy caras. Entonces, mejor prefiero buscar algo más barato. Sí me gustaron estas, pero definitivamente sí, para mi presupuesto. No, no, gracias. ¿Por qué no usas de las que ya aquí? Siento que están, porque los colores están muy oscuros. Tengo grises y las brown. Están muy oscuros. Ah, qué caray. Entonces, bueno, vámonos, sigamos el camino. Voy a checar aquí en los zapatos de Target. Ya saben que, de verdad, yo encuentro mis zapatos en la sección de niñas. Aparte de que cuestan más barato. Ventaja de tener el pie chiquito de cenicienta, amigos. Que a veces encuentro, a veces no. A veces están muy aniñados. Pero a veces sí hay unos que tienes que me han gustado, querido. ¿Verdad que sí? Sí, 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 buscando encuentro, amigos. Aquí sí encuentro, porque cuando voy a la Rose o a la Marshalls, nunca encuentro nada, amigos. Pero vamos a ver si se me pega algo por aquí. Ya, ya casi no hay chanclas por lo mismo de que ya está saliendo lo que es el verano. ¿Ves algo que te guste, sister? Como no me has visto unos zapatitos color beige, los uso casi siempre, que tienen como puntitos negros o parecen chinas. Esos están bien bonitos. Bueno, me encantan a mí. Y aquí me los compré. Vean. Estos no me gustan, obvio, pero son de este estilo. Yo creo que ustedes sí me los han visto, amigos. No, pues no veo ahorita nada que me lata. Pero a ver, vamos a checar en la sección de adultos. A ver si hay algo. ¿Por qué nunca encontramos en nuestro número? A ver, aquí está la sección de... Que a esta deberíamos de pertenecer, amigos, si no pertenecemos. Triste la historia. No, miren, la verdad que todavía no hay cosas buenas, ¿eh? Ah, estos tenis están bonitos. ¿No te gustan, sí? Sí. Pero miren, lo malo, ¿desde qué número empiezan? ¿Siete? ¿Nueve? No, pues cuando yo. No, no, pues no. Creo que el más pequeño aquí es del seis, ¿no, sister? Y si corremos con suerte, cinco. Y eso, si corremos con suerte. Pero vean, puros números grandes. Ocho, siete, nueve, ocho, once. No, olvídenlo. Ahora vamos a ver qué tipo de calzones utiliza la sister. A de estos, son sexy, sexy. Estampados, no, a mí tampoco. Prefiero lisos. Ah, aquí hay lisos. Mira. Pero ese color ya tengo. No. No. Estos no me gustan. No. Se ven mal dos, pero luego con la ropa se... Se marca. Se marca. Sí, sí, cero. Así lisitos mejor. Como este, pero sin estampado. Ajá. Búscale, sister. Aquí nosotros somos testigos de si encuentras calzones o no. ¿Qué seis te compras? Ay, no, larch no. O bueno, medium. O será que larch de lo buena que me estoy poniendo? Ya me gustan larch. Ay, güey. Más bien, sí, de lo gordibuena que te estás poniendo. ¿De qué estoy, sister? No, es cierto. No, esa soy yo, sister. Esa soy yo. Yo me estoy poniendo gordibuena. Yo también. Estábamos buscando unos bras, amigos, pero de verdad que aquí nunca hay de nuestras medidas. Miren, estos gigantos. No, pues aquí no hay para esa cantidad, amigos. Estos son como sport bra. ¿No te gusta este? No, vámonos. No. Dísela a este. Ya me enojé. Vámonos. Aquí no piensan en las que tenemos poquito. Vámonos, sister. Estamos indignadas por eso. ¿Ya ves? ¿Para qué tuviste que nacer? Me hubiera tocado todo a mí. Hoy está se fría. Ay, sí, yo sé. Pues hace frío aquí. ¿Qué quieres? Sufro. Sí. Ok, amigos. Estamos en FAD, en Billón. ¿Por qué? Vine a checar aquí las cortinas porque de plano no sé qué hacer. En Target no hay. En Walmart no hay. No, en Target se había, pero... Bueno, sí me hicieron ya, pero están muy caras. Entonces vamos a ver aquí. Que aquí es más caro, pero yo también sé que es mucho mejor la calidad en esta tienda. O sea, que si están buenas, buenas, pues sí las compro, la verdad. Por el precio más caro. Oh, aquí están. Me encanta cómo... Cómo las hiciste. Ay, pasamos por aquí. Pasamos por aquí, lo vimos. Oh, my God. Estamos bien... Ah, bien dormida. Oh, mira, lo bueno de aquí es que sí las puedes tocar. Oh, sí, miren. Miren, miren. A ver. Vamos a checar. Pero digo, valen la pena. Tienen que ser blackout. Ok. Blancas las quiero, por favor. Ayúdame a buscar sister. Oh, esto estaría perfecta. Y viene... ¿Es un panel nada más? No dice, ¿verdad? Oh, este es shower curtain. Oh. Y nosotros bien, boo. Me gustaría más lisa. ¿Te gusta así a ti? Sí. Pero esta no es blackout. Oh, no, entonces no. ¿Qué no dice? A ver, esta. Blackout, esta sí es blackout. A ver, vamos a ver. Oh, esta sí. Esta está bonita. Esta está bonita. ¿40? Ok. Pero es solamente una, ¿no? A ver, vamos a buscarla aquí. Tiene que estar somewhere in here. Ok. Más fácil, vamos a buscar mejor lo que hay aquí. Mira, por ejemplo, esta que dice. Ah, 80. Ay, creo que está muy larga. Este es como para mi recámara. Pero bueno, a ver. 50. Y vienen dos panels, creo. Es que no dice. Eh, está atorada. Me imagino que sí, ¿no? Pero no está muy larga, muy grande. Sí, está. Pero podría ser para mi recámara, pero definitivamente. Y solamente hay una. O sea. Ven, amigos. Ven, amigos. ¿Por qué me doy por vencida? ¿Tan fácilmente? A ver. A ver esta. Bueno, pero estas no son blancas. No, estas no son blancas. Esta me gusta. Porque estaba pensando. Dos blancas en la orilla y una de estas en medio. Pero. Pero no hay. No hay. No, no hay. No, no hay. Ah, ya. Yo ya me estoy fastidiando. Y no encuentro. Ah, ya ven estas. Mmm. Me acabo. 50 por 84. Ok. Creo que está ok. Son dos o una? Yo me imagino que dos. Que dos, ¿verdad? Sí, dos. ¿Cuánto cuesta? 40. Me imagino. Ese es el precio. Yo creo que sí. Este y ese es el mismo. A ver. Estos son los mismos. No, ¿verdad? Este y este creo que sí. Este, ¿cuántas pulgadas es? 84. Ah, es igual que esto. Pero estas dos son iguales. Sí. Sí, ¿verdad? Ajá. Pero creo que sí, nada más es un panel, eh. Sí, ¿será? Sí, porque mira, si tú ves aquí. Oh, sí. Nada más es uno. Sí, sí, sí. Y es blackout. Sí. Oh, sí, es blackout. Mira, así quedaría. Sí, es solamente un panel. So, necesitaría cuatro. Cuatro por cuatro, 160. No, gracias. Vámonos, next. No hay, ni siquiera hay estas. A ver, estas de aquí. Oigan, pues estas son las que me voy a llevar. Cuestan $40 dólares cada una. Y este, y pues la verdad es que no encuentro más. Ya, ya me cansé de buscar, ya no hay opciones. Y estas me voy a llevar. Quería unas lisas completamente, pero no encontré. Y voy a ver cómo se ven, porque vean, esa tiene como rayita. Voy a ver cómo se ven. Y de ahí, pues ya decido si me las quedo o las regreso. Estas son como color beige, súper, súper bajita, ¿verdad? Y sí se vio que tiene como un detallito de rayitas. Sí. Ok. Y pues voy a ver, amigas, a ver qué tal. Si no, pues lo regreso. Es lo bueno de vivir aquí, que aquí puedes comprar y comprar. Y si no te gusta, lo puedes regresar. Eso no es ningún problema. Y no le veo nada de malo, porque pues de eso se trata, ¿no? Que si le queda bien a tu casa y te gusta, está bien. Si no, pues con toda la confianza vas y regresas. Oigan, ya estoy en casa. Nada más que voy a jalar el bote de basura, porque el de reciclaje me lo dejaron ahí en medio del driveway. Y no podía meter mi carro. Entonces dije, bueno, pues ya aprovecho para jalarlo. Al fin que ya se llevaron la basura. Y veníamos, pero rapidísimo, amigos. Porque la sister, según, no revisó su agenda y no tenía ninguna junta el día de hoy. Y resulta que sí. Ya son las 1.20 de la tarde. Su junta era la 1.15. Entonces llegó un poquito tarde. Ahora sí que nos fuimos todo el día, amigos. Todo el día lo vimos ahí. No les grabé todo, pero fuimos a Marshalls y a Rosa a buscar cortinas a ver si veíamos. Porque, pues, aparte, ahí iban a estar más baratas. Pero no, realmente no había. Había muy poquitas. Y eran con estampado y yo así no quería. Entonces ya mejor opté por dejarlas. Y agarrar estas que ustedes vieron. Y, pues, ya se me fue el día. Yo tengo que salir de aquí en una media hora, más o menos, para ir a recoger a Orion y a Atlas. Entonces también a mí ya se me fue el día. No he cocinado, no he organizado la casa. La verdad es que ahora sí anduve de vaga. Pero, bueno, esto no pasa siempre. Déjenme sacar unas cositas que pasé a comprar a Hobby Lobby. Fueron dos cositas nada más. Así de rapidito. Ay, Dios mío. Porque ya sabía yo lo que quería. Pero les voy a hacer un video de las poquitas, poquitas, poquitas compras que hice para la decoración de mi sala. Porque realmente no compré casi mucho, amigas. Y la verdad que sí, sí está caro. Ya ahorita siendo la suma de todo lo que he gastado solamente en las poquitas compras que hice para la sala, la verdad es que digo, wow. Wow, wow. Casi, casi quiero regresar todo. Bueno, déjenme bajar las cosas porque, ay, estoy muy cerca de ustedes. Estaba el zoom y no me di cuenta. La sister les digo que se bajó rapidísimo. Ay, así no puedo. La alcanzo. Esperen un poquito. Dejame, güigo, la alcance. Y saben que tengo que ir a traer lechuga porque la lechuga que yo tenía pensaba usar para el platillo este de... Si vieron mi video donde hice mi menú de la semana, había una que decía... ¿Cómo se llama? Taco salad. Y para eso necesito lechuga. Pero la lechuga que tenía, la ocupé ayer para comer con la sister que nos invitó taquitos dorados. Y como ella no tenía lechuga, pues yo ocupé la mía. Tengo que pasar a la tienda. A eso. Ay, Rosti. Te tengo una sorpresa. Ay, perdón, amigos, que se oscureció la cámara. Ay, ya me ando cayendo. Ay, ya llegó mamita. Ay, no. No, me extrañaste, ¿verdad? Yo también. Te tengo una sorpresa. Le compré una sorpresita a Rosti. ¿Quieren ver? Espérenme. Déjenme dejo mis bolsas. Ay, Dios. Estoy bien cansada. Ya la sister y yo estábamos fastidiadas de estar en las tiendas, amigos, se los juro. Y que no fuimos a tantas. Les digo que no servimos para esto. ¿Dónde está tu regalito, Rosti? Ay, ya. Aquí está. Espérense, déjenle enseñar. Ven, Rosti. Look. ¿Quieres tu sorpresa? Mírenlo, mírenlo. Mírenlo, mírenlo. Está viendo. ¿Quieres tu sorpresa? Ven, ¿quieres tu sorpresa? ¿Sí la quieres? Look, look. ¡Surprise! Te compré. Te compré un outfit para Halloween. Mira. ¿Te gusta? ¿Sí te gusta? A ver, ven. Ven, vamos a ver. Ven. Hace para acá. A ver, déjame ver cómo te vas a ver. Ay, te vas a ver bien guapo. Ay, sin garra, madre. Ay, se va a ver bien guapo. Ay. Ay, no esperabas eso. Esperabas otro premio. Espera. Ay. Sorry, Rosti. Sorry. Sorry, papi. Pensabas que era comida. I'm sorry. Todo el día no he parado, amigas. No he parado. No hice nada aquí en casa. Hace rato vino mi amore porque vino por sus cosas que se fue con su equipo de Onewheel. Y este... Y le digo, baby, hoy no hice nada. Mira cómo está la casa. Y dice, no hiciste nada. Y le digo, no. Todo el día estuve en la calle haciendo contenido para otro canal. Y dice, entonces no digas que no hiciste nada. Dice, sí, trabajaste. Está bien. Y le digo, ok. A ver, déjenme les ense... Les enseño lo que estoy haciendo ahorita. Y la verdad es que sí. La verdad es que mi amor es bien comprensivo. Dice, yo según... Yo estoy... Ay, no hice nada hoy todo el día. Y sí, es cierto. Tienes razón. Me fui a hacer... Fui a trabajar porque al final del día grabar videos es mi trabajo. Y bueno, pues ahorita estoy haciendo una pasta, amigos, que no les grabé el procedimiento porque la verdad es que es un... Algo que Adlet vio en... ¿En qué? ¿Lo viste? ¿En shorts? Ajá. En los shorts de YouTube. Y me... ¿Desde cuándo, amigos? Desde antes de su cumpleaños me estaba pidiendo que por favor se la hiciera, que la había visto y que no sé qué. Y yo le dije, déjame, dame un tiempo. Y es con... ¿Cómo se llaman estos en español? Sí, pero... Ah, se me fue el nombre. Ay, bueno, se llaman Beats. No me acuerdo ahorita en español. De... De... Betabel. Betabel. Y este... Ya los había comprado desde la otra vez, pero no los había... Este... No le había hecho la pasta a Adlet. Y ahorita estaba, mami, ¿cuándo me los vas a hacer? Me dijiste que desde mi cumpleaños y le digo, ay, sí es cierto. La verdad es que estoy bien cansada, amigos. Este... Pero dije, bueno, se la voy a hacer ahorita. Y le digo, ¿y si no te gusta? Porque pues obviamente... Es... No la... No la ha probado. Es que la vio. Y como la vio roja o rosa, no sé. Pues le gustó y quiere que se la haga, ¿no? Y le digo, ¿y si no te gusta? Y dice, no sé. Y le digo, ay, no, si no te gusta, pues te la comes. Porque no voy a este... A... Estar desperdiciando aquí la comida. Y dice, ok. Y pues miren, ya. Ya la terminé. Les digo, ahorita la va a probar. No sé si le vaya a gustar también. No sé si a nosotros, ¿verdad? Pero se las voy a enseñar. Ya si nos gusta y pasa la prueba, pues ya entonces se las... Se las... Bueno, les enseño a ustedes cómo hacerla. La verdad que quedó bien roja. Quedó bien roja. Bien, bien roja. Miren, pues aquí está la pasta roja de betabel. Pasta de betabel. A ver, ahora hay que probarla. ¿La quieres probar ya? Déjate, doy en un ratito. Sí, la acabo de apagar. Está súper caliente. Mira, Ryan, ya quedó. ¿Quieres probarla? Es más roja que roja de betabel, pero... Es muy caliente. Está muy caliente. No te vas a comer. No te vas a comer. ¿Es bueno? No te vas a comer. Es que sí está muy calientísima. No te vas a comer. ¿Qué? Está muy caliente. Es bastante bueno. ¿Ya? ¿Sí te gustó? Ay, qué bueno, porque sí la hice toda. Porque dije, no, un poquito, pues ya. Con cuidado, mi amor. No te vas a comer. A ver, pásate de celada, porque está medio oscura. Es realmente bueno. ¿Sí? Sí, realmente me gusta. Ay, ¿por qué se ve tan oscura? No sé, amigos. Entonces, sí les gustó. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Para mi gusto está bien. No está guau. Está bueno. Nada más que me pasé un poquitito de sal. ¿No creen, niños? Ajá. ¿Sí? Sí, un poquitito de sal me pasé. Pero no está mal, amigos. Algo diferente. Y los betabeles son súper, súper buenos para... Para uno. Tienen mucha vitamina, entonces... Ahora vamos a comer. Tenemos un montón de pasta, miren. Y también cocí este pollo que lo marinamos el fin de semana porque le dije al amor, quiero tener como pollo ahí en el refrigerador. Yo creo, no sé si lo voy a congelar, pero lo quería marinar y todo, o sazonar, para cocinarlo. Y cuando no haya para sus almuerzos, hacerles como burritos. Iba yo según a tener arroz, pero no lo he hecho. La verdad es que, amigos, pasa esto. Siempre que hago menú de semana, por una cosa u otra, ya no lo seguimos. Y no lo seguimos no porque, no sé, porque no queramos, sino porque... Por ejemplo, el día que ya tenía el menú hecho, el lunes, ¿qué comimos? Sí comimos, creo que la carne, la beef en brocoli, eso sí lo comimos. Y luego el martes nos tocaba ceviche de tilapia y llegó ese día la sister, creo, fue cuando llegó. Y no me acuerdo si... No, ella llegó el lunes porque comimos la carne. Entonces el martes yo me tocaba hacer el ceviche de tilapia. Pero no lo hice porque la sister nos cocinó y nos invitó a comer taquitos dorados de queso. Entonces hoy miércoles yo pensaba hacer este... Ya el ceviche o taco salad, taco salad, perdón. Porque lo había cambiado. Taco salad. Y resulta que tampoco cociné porque me fui todo el día, regresé y ven que nada más así de... Anduve a la carrera. Y no lo hice y me metí al refri y todavía tenía un poquito de la carne de beef en brocoli. Y tenía, ¿qué más? Y no me acuerdo qué otra cosa. Y la sister le habían sobrado bastantes tacos. Y dice, sister, ¿por qué vas a cocinar? Dices, yo aquí tengo taquitos, dice, y con la carne que tienes ahí. Y le dije, sí será. Y dice, sí. Dice, ya no cocines. Aparte, pues sí, estaba yo bien ya tarde. Y ahorita ya me ocupé. Y entre que los videos, pues dije, bueno, ya no cocino. Vino el amor y le dije, mi amor, no cocino. Y dice, no te preocupes, está bien. Dice, ahí tenemos comida. Dice, yo como eso. Y le digo, ¿seguro? Y dice, sí. Y le digo que todavía de paso me dijo, sí trabajaste. No digas que no hiciste nada. Y yo, ok. Y pues ya. Lo chico es que así están las cosas, amigos. Ahora ya nada más me voy a... No me he sentado desde que regresé, o sea, de las compras y eso. No me he sentado para nada. Ya me duelen los pies horribles. Pero ahorita me pongo las pilas ya rápido a levantar ahora sí aquí. Y me voy a sentar a editar mi video. Porque hoy ni siquiera tengo video. Con eso les digo todo. Y a recoger todo esto. Y listo. Y listo.